¿Has experimentado el fastidio de tener un aire acondicionado portátil que suena como un avión despegando? No te preocupes, es un problema bastante habitual. La búsqueda de un aire acondicionado perfecto puede volverse una odisea con tantas opciones, y el gasto energético también puede ser una verdadera pesadilla. Pero tranquilos, porque hoy vamos a ver los 5 mejores aires acondicionados portátiles silenciosos para este 2024. Después de ver muchos modelos, te aseguro que estos equipos cumplen con las expectativas de portabilidad, eficiencia energética y, por supuesto, silencio. Así que no te preocupes más y descubre uno de los mejores modelos adaptados a tu presupuesto. El aire acondicionado portátil 5 in 1 de Renfox es una auténtica joya por un precio muy ajustado. Fusiona las funciones de ventilador, humidificador, friador de aire y, además, es luz nocturna en un único dispositivo. Tienes también la opción de programar su uso durante 4 horas para conseguir un mayor ahorro energético, lo cual es muy bueno para tu cartera y el medio ambiente. En cuanto al ruido, este dispositivo es muy silencioso, permitiéndote disfrutar de un ambiente fresco y agradable sin ruidos que te molesten. Y su portabilidad también es bastante destacable, siendo fácil de transportar gracias a su compacto diseño. Muy importante mencionar que su capacidad de enfriamiento puede que no sea suficiente para habitaciones grandes, pero para espacios pequeños es perfecto. Versatilidad y bajo nivel de ruido lo hacen ideal para aquellos que buscan una solución temporal y compacta para combatir el calor. Pasamos ahora al aire acondicionado portátil de CECOTEC, el Force Clima 7100 Soundless, una solución muy buena para mantener tu hogar fresco y confortable. Con una capacidad de enfriamiento de 7000 frigorías, es ideal para espacio de hasta 20 metros cuadrados, permitiendo alcanzar la temperatura deseada de una manera rápida y eficiente. Y sobre todo, en poco tiempo. Además, cuenta con una tecnología Soundless, que es un sistema que garantiza un funcionamiento silencioso, reduciendo las vibraciones y aumentando el confort. Perfecto para quienes buscan un ambiente tranquilo, sin ruido que les moleste. Tenemos un control remoto para que puedas ajustar las configuraciones sin moverte. Y una pantalla LED que muestra todas las opciones disponibles y resalta las configuraciones que estén en uso, facilitándote mucho el control de este aparato. Tenemos cuatro modos de funcionamiento, el ventilador, refrigeración, deshumidificación y el modo noche, que es súper silencioso, así como dos velocidades, en las que va a ajustar la intensidad del aire acondicionado según lo que necesites, entre baja y alta. También tenemos una muy buena eficiencia energética y medioambiental utilizando el gas R290, que es muy respetuoso con el medioambiente y tiene baja contaminación. Además, cuenta con un tubo de drenaje para mantener un funcionamiento continuo y un filtro de aire que elimina partículas grandes, mejorando la calidad del aire. Cuenta en su parte inferior con ruedas multidireccionales 360º y asas integradas en el propio cuerpo que facilitan el traslado de este aire acondicionado de una habitación a otra sin esfuerzo. Y además, tiene un kit de instalación para ventanas donde se incluye todo lo necesario para una instalación sencilla y rápida en ventanas, asegurándote un buen aislamiento y eficiencia. Si te está gustando el vídeo y quieres ver más vídeos similares, dale al like y por si todavía no lo estás, suscríbete al canal. Pasamos ahora a otro aire acondicionado portátil de la misma marca, ZECOTEC, el modelo 9000, que es ideal para mantener un buen ambiente fresco y agradable días calurosos que vienen. Destacamos su eficiencia y capacidad para enfriar rápido una habitación, y es que cuenta con una potencia de 2200 frigorías, pudiendo alcanzar la temperatura que le pidas en un abrir y cerrar de ojos. Su funcionamiento es silencioso, perfecto para no interrumpir tus actividades diarias y, sobre todo, que no moleste tu descanso. Además, te viene con un mando de distancia y una pantalla LED para controlarlo de manera sencilla. Y cuenta con una bomba de calor para el invierno, así como diversos modos de funcionamiento que se adaptan a tus necesidades en cada momento. Su consumo de electricidad no es el más bajo, pero es muy moderado, lo que viene genial para tu bolsillo y para el planeta. Y aunque no es perfecto, algunos usuarios han comentado que puede generar algo de ruido dependiendo del modo que elijas y también hay opiniones divididas sobre la eficacia del modo de calefacción. Sin embargo, estoy convencido que si buscas un aire acondicionado portátil eficiente, que sea potente y tenga un funcionamiento silencioso en el modo normal, el Zecotec 9000 podría ser tu mejor aliado para combatir el calor del verano. Por cierto, si quieres ver ofertas de estos aires acondicionados, tienes ofertas y chollos diarios en nuestro canal de Telegram y el link justo debajo en la descripción. Pasamos ahora al aire acondicionado portátil Ariston, el cual es una excelente opción para mantener tu hogar fresco y agradable en esos días terribles de verano. Ofrece un control preciso de la temperatura y una pantalla intuitiva que va a facilitar su uso. Una de las características en las que más destaca este modelo de la conocida marca de Ariston es el filtro antiolor integrado, que va a mejorar la calidad del aire en tu hogar. Unas dimensiones bastante compactas y reducidas lo hacen perfecto para utilizarlo en cualquier tipo de habitación, ya sea pequeña o grande, así como su potencia, lo que te va a permitir enfriar cualquier tipo de estancia. Aunque en el modo de refrigeración puede generar algo más de ruido, en general está muy bien valorado por su potencia y capacidad de enfriamiento, así como la facilidad de uso, una excelente opción para mejorar el ambiente interior y el confort de tu casa este verano. Y pasamos al aire acondicionado portátil Glastain Pingüino 4 en 1, el aliado perfecto para los días calurosos. Contamos con una potencia de nada menos que 3000 frigorías, un equipo multifuncional que nos ofrece cuatro modos de funcionamiento, refrigeración, nocturno, ventilación y deshumidificación. Este aire acondicionado portátil te va a dar ese alivio refrescante que necesitas durante los días más calurosos, asegurándote que tengas el control total sobre el clima de tu casa. Vas a poder dormir sin interrupciones gracias al modo nocturno de este aparato, que está diseñado para refrescar tu espacio sin ruidos molestos, garantizándote poder dormir tranquilamente. Además, dispone de un temporizador de apagado automático que se desconecta sin necesidad que estés despierto. Además, tenemos una instalación muy sencilla y rápida, con un tubo que elimina el aire caliente al exterior y que puede combinarse con un kit de sellado para ventanas, proporcionando un mayor aislamiento y eficiencia. Tenemos un control remoto y una aplicación con la que vas a poder manejar el aire acondicionado desde tu smartphone, ofreciendo un control total desde tu dispositivo móvil. Y también ese mando de distancia que, si no quieres utilizar tu teléfono continuamente, te va a facilitar el encendido y apagado sin necesidad de moverte. Por último, el consumo. Este aire acondicionado con una clase de eficiencia energética A y el uso del refrigerante R290 es más respetuoso con el medio ambiente y su diseño eficiente minimiza tanto el impacto ecológico como la factura de la luz. Este ha sido un resumen de los mejores aires acondicionados portátiles que más destacan para 2024 en Amazon, enfocándome en su rendimiento, eficiencia y bajo nivel de ruido. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces para comprar estos productos en la descripción del vídeo y si estás buscando aires acondicionados, quizás te interesen estos dos vídeos que te dejo por aquí. Recuerda dejarme un like y suscríbete para ver nuevos vídeos todas las semanas.